La recolección de basura es un servicio esencial para mantener la limpieza y el orden en una comunidad, pero Nahome se ha convertido en una deuda pendiente para los gobiernos que no han logrado mejorar este servicio a pesar de sus promesas. Aunque mejorar la recolección de basura ha sido una promesa recurrente de los políticos que buscan el voto, una vez en el poder parecen olvidarla, dejando a los ciudadanos sufriendo las consecuencias de un servicio caro y deficiente. La falta de acción efectiva para resolver este problema ha generado frustración y desilusión entre los habitantes que siguen padeciendo las afectaciones causadas por la ineficiencia en la recolección de basura. Aunque se rompan las bolsas no recogen lo que quedó tirado. Va pasando la basura y va quedando restos de botellas, de galones. Las principales quejas de los ciudadanos respecto al servicio de recolección de basura son el desorden en la frecuencia y horarios de recolección, así como las fallas en el levantamiento de los desechos en las calles. Los ciudadanos denuncian que en algunos sectores la basura no tiene horario ni día fijo para su recolección, mientras que en otros el vehículo recolector ni siquiera pasa dejando los desechos acumulados en la vía pública. Esta irregularidad y la falta de cobertura en el servicio está generando molestia y frustración entre los habitantes. El comercio es uno de los sectores más perjudicados por las deficiencias en el servicio de recolección de basura. Algunos comerciantes se han visto obligados a pagar un soborno o incentivo a los recolectores para asegurarse de que retiren los desechos de sus establecimientos, mientras que otros han optado por contratar servicios privados de recolección para evitar la acumulación de basura en sus negocios. Esta situación es una carga adicional para los comerciantes, quienes ya enfrentan suficientes desafíos para mantener sus empresas a flote. ¿Tiene para 800 o no la recogemos? Yo no pagué y no me la recogieron como dos meses, pero ya después vino a recogerla. Colectivos ambientalistas coinciden en que la ciudad de Los Mochis luce descuidada y con basura en calles. El drenaje y la basura, tú caminas por cada calle y ves el basurero en el centro, en cada callejón. Carla Beltrán, Meganoticias.